Desierto y sin compañía Soñando siempre en lo mismo Impaciente va y sin rumbo Y siempre solo se ve Silbando una y otra vez Cuando una muchacha pasa Y es que al buen hombre le falta El alma de una mujer Oye Estoy solito Sí Tenerte en la vida quiero Y tenerte muy cerca conmigo Niñita que vas a ir Acéptame una cerveza Y si te gusta esta oferta Pues toma mi mano Nuestra historia que comienza Ven Quererte en la vida quiero Y tenerte muy cerca conmigo Voy rodando Rodando solo por el mundo voy De esa canción me acordaba Cuando te vi bendiciones Dije a la vida Pues por fortuna tu pasada Quererte en la vida quiero Y tenerte muy cerca conmigo Niñita ven ven Cosas intensas vamos a vivir Y lindas horas se sucederán Con el verso conversar Con nuestros cuerpos sentir Niñita ven a mí Ven aquí por favor Si tú ¡Ajá! 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 Oye tú Yo quiero tenerte conmigo Quiero ser tu compañero Yo quiero tenerte conmigo Que sea pa' mi mamacita Que el amor primero Yo quiero tenerte conmigo Que sea mi gran amor El definitivo Yo quiero tenerte conmigo Atiende, atiende Un ruego, nena Yo solo no sigo Yo quiero tenerte conmigo Yo quiero tenerte conmigo Para brindarte mi amor Para entregarte cariño Yo quiero tenerte conmigo ¡Ajá! ¡Ajá! Ya tú sabes Yo voy tenerte conmigo Yo voy tenerte conmigo Gracias.